¿Cuál es tu nombre? Yamil Barrera ¿En qué retos has tenido nada? En el reto de las 20 días de fin semana ¿Y tu peso inicial es de? 335.3 Buenos días Yamil ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Pensada Pensada, excelente ¿Puedes decirme cuál fue tu pesaje final Yamil? 306.3 306 Hola, buenos días ¿Cuál es tu nombre? Yamil Barrera Hola Yamil ¿Me podrías decir en qué retos estabas estrenada? En el segundo reto ¿Y qué te pareció este reto? Muy motivador ¿Motivador? Muy motivador, muy cansado, pero vale la pena Perfecto, ya te voy a pedir que te subas a la báscula Y me vas a leer lo que es tu pesaje final ¿De acuerdo? ¿Listo? Sí 279.1 ¿Cuál es tu nombre? Yamil ¿En qué reto estás Yamil? En el tercer reto ¿Podrías decirme cuál es tu pesaje final? 252.4 ¿Puede tu nombre? Yamil Barrera ¿En qué reto estás Yamil? En el tercer reto ¿Podrías decirme tu pesaje final? 229.7